Música Bienvenidos a la final de este nuevo máximo del equipo de Paz, Lucha Libre La venganza de Tomacho, le digo que mi historia me toca en el desafío de Eberts este año No El inscrito de este campeonato lo he dicho yo personalmente ¡Fuera de las finales! ¡El jugador! ¡Fuera de las finales! ¡Lucha! ¡Cuatro espinas! ¡Fuera de las finales! ¡Sanfiel Chouston! ¡Golierda Luterpe! Es campeón violento... ¡Giamal Droget! ¡Fuera de las finales! que se van a tomar conmigo en Brancagua para saber lo que es Lucha Libre y Ramses les trae Lucha Libre Lucha es de ventaja a Nato Montaña, del Vidalismo en línea de 60 de Junto de Armas ¡Fuera de Obración! ¡Aquí nos ama! Con fecha 7 de mayo del 2016 en transvigencia oficial el campeonato de equipos de Max ¡Lucha Libre! ¡Fuera de Obración! ¡Señores y señores! ¡Por primera vez en la historia de Max Lucha Libre! ¡Los primeros campeones de la vida! ¡La Armandad de los Robos! Si te cansaste de luchar ¡Los no se por retroceder! ¡Los no se por retroceder!